Veo mucha coherencia, es esa coherencia que yo aprecio de capa y que en color, como defensor del color que soy, aprecio aún más. Tengo que tener en cuenta todo el barahón que hay detrás de esta exposición. Es un capa que ha salido de la guerra civil y que ha pasado a un escenario mucho más cómodo y mucho más confortable y eso se aprecia también. Cuando hablamos por ejemplo de capa como mito, como un personaje a seguir y un personaje que de alguna manera haya marcado carreras, la mía la marcó. O sea, yo vengo a esta exposición y queda patente el talento que tenía capa y cómo jugaba de alguna manera con cosas que todavía no existían. Desde el reflejo en las gafas hasta imágenes angulares que ubican perfectamente una situación que está pasando allí, que son recursos que luego se ponen de moda con el tiempo. En el 51 capa viaja a Noruega a hacer los juegos de invierno y consigue esta imagen. A priori me parece una imagen normal, pero no, está perfectamente bien ubicada. Esto más que una imagen de un fotógrafo de deportes que se hubiera centrado básicamente en lo que son los barcos, él reubica y se reubica. Entonces ahí tenemos un foco y todo lo detrás es un poco como secundario. Esa manera de observar qué tiene y de dar el paso para atrás se hace patente en esta imagen desde mi punto de vista. Capa tuvo la osadía de ser uno de los primeros en ver una oportunidad en la película color y poder destinarlo a revistas especializadas en donde él pensaba que había un nicho de mercado todavía por explotar. Venimos a esta exposición con la idea de un Robert Capa curtido en mil batallas, un reportero de guerra y sin embargo vemos una fotografía mucho más pausada, más reflexiva, frívola diría yo en ocasiones. Eran los orígenes del color como lo entendimos más tarde. Se nota en los ambientes, ¿no? Busca escenas muy bien iluminadas con sol duro, en donde los colores cobran protagonismo. No tenía esas posibilidades que le ofrecía la película de blanco y negro donde podría forzar revelado, intentar buscar granos. Estaba mucho más limitado. Entre otras cosas no controlaba el laboratorio. Tenía que enviarlo. Hay cosas que se mantienen en el tiempo, ¿no? Se recogen cartas en las que él ofrece esos reportajes y en las que mantiene una conversación con sus editores que no ha diferido mucho probablemente de las conversaciones que hoy en día se tienen que mantener un freelance. Con la diferencia de que probablemente hoy en día se están pagando bastante más baratas incluso de lo que ya se les pagaba de la semana para que haga capa, ¿no? Existo que a un Robert Capa de reportero de guerra, de repente ahora a un Robert Capa de fotografía de sociedad, ¿no? Yo creo que aquí hay varios factores, ¿no? Es el tema pasta, evidentemente, ¿no? Que él necesita... Y luego también es una especie de reseteo, ¿no? De romper un poco con el tema muerte, destrucción... Es una necesidad de su esencia de fotógrafo de un cambio. Este color es un color que ahora es el que todo el mundo busca y el color que en todas las redes sociales todo el mundo mete el filtro de este tipo de fotografía en color, ¿no? Que era el Kodak Kron con el que se empezó a disparar en color. Es un color suave, con mucho filtro sepia, es un color muy bonito. Ahora es un color supermoderno. Kapa, de todas formas, siempre fue un adelantado a su tiempo. Los retratos de Robert Capa no son lo que más me interesan. Sin embargo, este tipo de fotografías de fiestas en Roma y en la que te metes dentro de la foto, ¿no? En la composición, la luz, el ambiente, ¿no? Sabes captarlo perfectamente con la cámara. Robert Capa sabe moverse en los dos ambientes, en el de la guerra y luego en esto, en lo mundano y en los frívolos, incluso en las actrices, los actores del mundo este del cine. Se ve mucho trabajo de producción, ¿no? Más que fotográfico. Antes de embarcarse en un reportaje, primero tiene mucho trabajo de producción, hablar con editores, con revistas, de negociaciones. Es un trabajo, vamos, hay un 70% de trabajo de producción y un 30% de fotografía. ¡Suscríbete al canal!